Hola, ¿quién comenzó la filosofía? ¿quién lo dijo? ¿dónde? ¿por qué comenzó ahí y no en otra parte o de otra manera? Estas y otras cuestiones sobre el origen de los filósofos es lo que veremos en el siguiente video. Los pensadores griegos que comenzaron con la tradición filosófica suelen ser nombrados como los filósofos presocráticos, de los cuales mucho de su pensamiento o de su labor literaria solo nos queda de manera fragmentaria. Ello hace complicado el hecho de poder reconstruir sus opiniones de manera fidedigna. Más bien, se suele invocar la autoridad de Aristóteles, Platón o Teofrasto y algunos otros pensadores posteriores en la historia. Aunque fue Aristóteles en el libro primero, capítulo tercero y en otros pasajes de su metafísica quien explicó una breve historia de los primeros que filosofaron. Es muy aventurado querer insistir en un mismo tema, estilo y metodología de esos pensadores. Son diversas las preocupaciones de estos filósofos que la denominación de filósofos presocráticos es complicada, ya que esa determinación hace referencia a que son anteriores a Sócrates en la historia, lo cual es falso. Muchos de ellos incluso son sus contemporáneos. Se suele denominar a estos pensadores, porque no son sólo filósofos en el sentido moderno, como filósofos presocráticos después del material recogido por el brillante filólogo Germán Dils, cuando en su obra Difragmente der Forsokratiker, los fragmentos de los presocráticos, se convirtió en la obra canónica para el estudio de las fuentes griegas. Para darnos una idea de lo que Dils y su colega Walter Krantz abarcaron, podemos mencionar a los primeros de su lista que son Orfeo, Museo y Epiménides, a los cuales le siguen Hesiodo, Fokus y Cleóstrato, para dar paso a Férez y de Ciro, Teágenes, Acusilao y por último, se mencionan a los Siete Sabios. Son para Germán Dils y Walter Krantz estos diez apartados una presentación necesaria para poder pasar a los filósofos presocráticos, los cuales se integran en 48 capítulos, empezando por Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Genófanes y muchos otros. De estos filósofos griegos tienen, entre muchas, tres características principales que yo quiero revisar. Uno, fueron profundamente innovadores y experimentales. Dos, intentaron explicar una visión nueva del universo. Tres, argumentaron sus posturas sobre una responsabilidad científica. Estos filósofos griegos tempranos podemos ubicarlos en los siglos VI y V a.C., en distintos movimientos de desarrollo y pueden ubicarse geográficamente. Los cosmólogos jonios, los pitagóricos, los celiáticos, los atomistas y los sofistas. Sus preocupaciones aún permanecen porque son excepcionalmente brillantes, no sólo por su calidad intrínseca, sino también porque nos revelan los principios históricos de la filosofía, de la ciencia y de la religión. Tales de Mileto, Pitágoras o Genófanes han sido figuras trascendentes de quienes sus contemporáneos y la siguiente generación decidieron de manera importante considerar sus proyectos. Y es que hay una pequeña razón para tratarlos como los iniciadores de la filosofía por ser distintos a la continuación de sabios, ya representados por personajes de la historia de Grecia como Homero, Hesiodo y Ferecides. Lo que distingue particularmente es un par de características. Primero, buscaron más allá de la inspiración divina y proporcionaron una justificación argumentada del funcionamiento del cosmos o universo. Segundo, ellos propusieron un legado de demostraciones fundamentadas en principios matemáticos para la explicación de algunos fenómenos. Uno se puede preguntar por qué no hay más evidencia sobre estas circunstancias específicas del pensamiento griego temprano, pero lo más probable es que entre esas innovaciones y el pensamiento antiguo, los mismos griegos como Heráclito, Platón o Aristóteles tuvieron un sentimiento de extrañeza, sentimiento que, por cierto, no les impidió apreciar su contundencia. La competencia sobre la sabiduría y las habilidades fue larga y endémica en la cultura griega. Los poetas, tanto como los atletas, competían con una misma expectativa de rivales respecto del otro, por lo que una de las mejores maneras de ver el panorama era saber sobre todas las cosas, es decir, presentarse como polímata. Se cuenta que la primera vez que apareció la palabra filósofo es en Diógenes Laercio, que cuando cuenta la historia de Pitágoras, alguien le preguntó si era un sofista o un sabio, pero él lo rechazó diciendo que era un filósofo o un amante de la sabiduría. La investigación acerca de la naturaleza es una descripción muy propia de Aristóteles en sus expresiones en donde algunos filósofos griegos tempranos no utilizaban la palabra naturaleza con cierta objetividad para la manera en que las cosas son la estructura básica de las cosas, la realidad como distinta de la apariencia, por lo que a ellos les parece propio dar un recuento de todas las cosas. Podemos tomar esta expresión de una manera un tanto técnica. El proyecto no es hablar literalmente de todo, sino más bien elaborar una explicación universalista del cosmos o del universo como un todo. Al mirar a los filósofos presocráticos con su proyecto de contar y sistematizar todas las cosas, podemos pensar en su fluidez y variedad al analizar sin colapsar en la vaguedad. El término naturaleza, physis, primeramente significa origen o crecimiento como tal. Ello funciona muy bien en el momento de plantearse problemas sobre el origen o funcionamiento del universo. De tal manera que el tránsito del oráculo al axioma consiste en sustituir estos presupuestos religiosos por una tendencia sistematizadora de la demostración, primero en su aparición matemática para rápidamente concentrarse en la argumentación. La aparición de la demostración significó pues que la inteligencia se tornó desinteresada y se sintió libre para hacer su aparición por los mares del pensamiento filosófico y que se vio reflejado en inmediatos problemas de acción. La razón investigó y percibió que la verdad era algo universal que podía ser algo útil para las necesidades de la vida o que podía bien no serlo. Este tipo de demostraciones de los presocráticos trata de encontrar la explicación de los misterios que nos rodean y a los que estamos expuestos, más allá de un sentir religioso. ¿Qué determina la regularidad del sol y la luna? ¿Qué guía las estaciones tan críticas para los agricultores? ¿Por qué hay huracanes, terremotos y eclipses? En el mundo antiguo estos temas eran parte del estudio de la naturaleza. La filosofía presocrática le hizo frente a la religión y para ello se basó en las argumentaciones. Amplió el sentido de la razón o del logos y compiló una serie de explicaciones curiosas, lo que derivó en un sentido cultural de buscar razones o un porqué de las situaciones que en principio fueron naturales. En el sentido de los fenómenos naturales y después se amplió a la explicación de la sociedad. La filosofía presocrática hizo, en sus comienzos, observaciones y cálculos amplios y cuidadosos, pero siempre vinculados a dar una explicación sistemática de la realidad. Este aspecto que se contentaron en desarrollar, mediante ensayos y errores, siguió un camino que se independizó en los altos desarrollos matemáticos del siglo IV a.C. con Euclides y sus elementos, y al menos, así como yo lo veo, fue este cambio entre lo que creemos y pensar en eso que creemos y su justificación lo que motivó el espíritu filosófico de los presocráticos. La capacidad de abstracción, generalización y explicación totalizadoras por medio de argumentos o de compromisos críticos en las investigaciones hizo que algunos pensadores como Tales de Mileto, Pitágoras o Genófanes se inclinaran más hacia la ciencia y la demostración que hacia las explicaciones religiosas. Eso no quiere decir que renunciaron a la religión. De tal manera que las observaciones que alumbraron el pensamiento presocrático tuvieron una inclinación hacia la lógica y la matemática. De acuerdo con lo anterior, podemos hacer un resumen de las ideas principales. Primero, Pitágoras, según los reportes de Diógenes Laercio, fue quien inventó el nombre de filosofía. Primero, Aristóteles es quien reporta en su texto de la Metafísica muchas de las opiniones de los filósofos presocráticos. Tercero, el cambio entre la demostración de lo que creemos y sólo creerlo es lo que motivó el espíritu filosófico de los filósofos presocráticos. Cuarto, las matemáticas jugaron un papel esencial en las demostraciones filosóficas presocráticas como un modelo a seguir. Quinto, la lógica y, en especial, la argumentación mantiene ese modelo de construcción axiomática de creencias que fundamentan un cuerpo de conocimientos. Gracias.